Los mejores momentos del gran chef llegan gracias a Mercado Libre. El tablero de Mercado Libre, este tablero tiene diferentes productos que ustedes pueden pedir en Mercado Libre y que llegan con envío gratis a partir de 39 soles, señor. Un regalo para cada uno de ustedes. Miren, miren qué maravilla, señores. Tremendos regalos. ¡Qué rico! Te metes tu quesito, tu panorosito, lo cierra. Acá, acá. Muy bien. A cuatro, ya. Perfecto. Muy bien. Ya está muy bien. Vamos a cocinar.